Ha pasado muchas cosas también aquí. Sí, robos. Robos, este, ¿cómo se dice? Han matado gente y todo. Sergio vive en las Américas, en Irapuato, y en más de 12 años no ha visto cambios. La colonia permanece olvidada por las autoridades. Sus habitantes no tienen seguridad. Guardarse temprano es lo único que los libra de la delincuencia, dice Sergio. Tampoco cuentan con servicios. La luz, ya están, ya pusieron el agua, pero falta drenaje, pavimentación, porque está muy feo. Luego de que Ferromex construyó una barda para proteger las vías del tren, Las Américas quedó aislada. El desarrollo no llegó a sus habitantes que viven al día. Yo soy el, como no sé quién dice, el milusos, algo de todo. Sergio vive en una pequeña casa que le prestaron sus padres. Él tiene cinco hijos y su pareja cuatro. Los dos hijos mayores de 14 y 15 años trabajan para aportar a los gastos. El resto van a la escuela, pero no han tenido acceso a alguna beca para continuar sus estudios. La familia es numerosa, las necesidades muchas, las oportunidades son escasas. Como Sergio, muchos otros vecinos de Las Américas enfrentan una dura realidad y esperan que las autoridades volteen la mirada hacia este rincón olvidado de Irapuato. Correo al punto.